Hola amigos, me llamo David Ochoa, compuse una canción que se llama Decídete, por ella o por mí, autor David Ochoa, y dice así, hoy me contaste que te vas, que ya no regresarás, que tienes a alguien que aún te espera, la conociste en un bar, bailas con ella sin parar, y hasta me dicen que es muy bella, mientras yo sola y triste aquí, todos se fueron a dormir, y tú gozándote con ella, te tienes ya que decidir, si te quedas junto a mí, y te olvidas quién es ella, todo este tiempo que pasó, nuestro amor se terminó, te enojabas por la nada, te irritabas al venir, como yo iba a adivinar, tus problemas se acababan, lo decidiste ya por fin, me lo acabas de decir, que ya no quieres volver conmigo, te deseo que seas feliz, y que te olvides de mí, que te quedes con tu abrigo, hoy me contaste que te vas, que ya no regresarás, que te alejas de mi lado, que no vuelves nunca más, para qué más batallar, el amor se ha terminado, hoy me contaste que te vas, que te alejas para siempre, todo el tiempo que pasó, nuestro amor se terminó, si te alejas ya no vuelves, hoy me contaste que te vas, si te alejas ya no vuelves, decídete, por ella o por mí, autor David Ochoa.